Pilar de Borbón no ha podido superar el cáncer de colon que padecía desde hace algunos años. Hoy, a los 83 años, la tía del rey ha muerto en Madrid, donde vivía desde que en 1967 se casó con Luis Gómez Acebo, de quien enviudó en 1991. Infanta de España desde su nacimiento en Canes, donde se encontraba exiliada su familia, llegó al mundo el 30 de julio de 1936, dos semanas después del inicio de la guerra civil. Estoril fue la primera hija de Juan de Borbón y de María de las Mercedes de Borbón, dos Sicilias, emparentada con la familia real. Su infancia y adolescencia transcurrió en el exilio, primero en Francia, luego en Italia, donde dos años después que ella nació su hermano Juan Carlos y más tarde Margarita y Alfonso. Y finalmente en Portugal, donde se instalaron los condes de Barcelona y sus cuatro hijos. En Estoril, cursó el bachillerato y también enfermería, lo que la llevaría a trabajar como voluntaria en hospitales públicos. En Estoril, también tuvo lugar la tragedia que marcaría la vida de toda su familia, la trágica muerte de su hermano Alfonso a los 14 años, como consecuencia del disparo accidental de una pistola que manejaba su hermano Juan Carlos. ¡Suscríbete al canal!